Música Bueno, muy buenos días a todos y todas, Segunón. Llegamos al cierre de la Universidad de Otoño en esta edición de 2021. Si todas las universidades son especiales por poder encontrarnos, parar y pensar en común, esta, desde luego, aún ha sido más especial. Tras un largo tiempo de pandemia, separados por pantallas, hemos tenido casi que reaprender en este volvernos a encontrar, cómo abrazarnos, besarnos sin saber cómo hacerlo, con o sin mascarilla, con el codo. Pero también hemos podido reflexionar, debatir desde el jueves hasta hoy, pensar sobre las crisis que tenemos abiertas, los retos que nos deja el tiempo pospandemia y hablar sobre cómo empujamos todos y todas, desde el Gobierno, desde los Parlamentos, desde los municipios y desde las calles, para poder tomar control frente a las eléctricas, para poder cuidar al planeta, para poder hacer la vida de nuestros pueblos sostenible, para poder frenar la uberización de la economía, apostar por los servicios públicos, acompañar el tsunami feminista, el avance de derechos y libertades, nuestro horizonte republicano plurinacional, nuestra apuesta por la ley del cannabis y también lo necesario que es el humor en este camino. Hoy, mucho más en común, volvemos a casa con muchas ideas, con muchas preguntas y también con muchísimas ganas, las que da saber que no estamos solas y que cuando estamos juntas somos huracán. Así que, para dar paso al comienzo de cierre de esta Universidad de Otoño, le vamos a dar la palabra a nuestra querida compañera y secretaria general, Yone Belarra. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Lo primero voy a devolverle la mascarilla a mi querida Hidoya. Buenos días a todos y a todas. Es un placer estar aquí hoy. Estos días han sido unos días de intercambio de ideas y de volver a mirarnos, volver a tocarnos, volver a estar juntas, que yo creo que es algo imprescindible para esta fuerza política. Y estoy convencida que las ideas que hemos intercambiado en este fin de semana van a ser una semilla de futuro y de esperanza para la gente de nuestro país. Quería hacer un breve repaso, porque este año se han cumplido diez años del 15M, diez años de una movilización ciudadana en la que participamos millones de personas en toda España reclamando más democracia y acabar con un bipartidismo que a la hora de la verdad hacía las mismas políticas económicas y defendía los mismos intereses. Un 15M que politizó a toda mi generación, pero también a mucha gente que peinaba canas y que hacía mucho tiempo que no se sentía representado por nadie en este país. Tres años después de aquello, presentamos el manifiesto Mover Ficha, que dio origen a Podemos, con el objetivo de construir una herramienta político-institucional y que, cito textualmente de aquel manifiesto, Pablo se acordará, que forjara las llaves para abrir las puertas que hoy quieren cerrarnos. Ese mismo año, la candidatura encabezada por Pablo obtenía cinco eurodiputados en las elecciones europeas. Las puertas, compañeros y compañeras, comenzaban a abrirse y desde ese mismo instante se extendió la preocupación entre las élites políticas y económicas españolas, mientras creo que al mismo tiempo nacía una gran esperanza entre la ciudadanía de nuestro país. Poco tiempo después se cumplía aquel vaticinio del presidente del Banco Sabadell y Ciutadans pasaba a ser un proyecto estatal convirtiéndose en ciudadanos. El bipartidismo disponía así ya por fin de una muleta en la que podía gobernar el Partido Socialista de Susana Díaz en Andalucía y el Partido Popular de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid. Apenas un año después de las elecciones europeas, el cambio fue conquistando posiciones. Llegamos a los ayuntamientos de Madrid y de Barcelona. Entramos en todos los parlamentos autonómicos y tumbamos, y yo creo que esto es importante recordarlo, gobiernos de derechas que parecían llamados a perpetuarse eternamente en nuestro país, como el de la Comunidad Valenciana o el de Navarra. Aparecieron los ayuntamientos del cambio que demostraron una cosa muy importante, y es que se puede gobernar de otra manera, pero que además cuando gobernamos lo hacemos muchísimo mejor que ellos. Y no nos conformamos y volvimos a hacer historia, compañeros y compañeras. El 20 de diciembre de 2015, Podemos se presenta por primera vez a las elecciones generales y obtiene con Izquierda Unida 6 millones de votos que superan al Partido Socialista. Ese día, compañeros y compañeras, el bipartidismo llega a su fin en España. Y aún así tardamos dos años para que Pablo Iglesias pudiera armar esos números que sumasen en la moción de censura que hizo por primera vez presidente del Gobierno a Pedro Sánchez y desalojar de una vez por todas al Partido Popular más corrupto de la Moncloa, una corrupción que les sigue persiguiendo a día de hoy, como hemos visto esta semana en su Convención Nacional. Ese Gobierno, el primero del Gobierno del Partido Socialista en solitario, fue el último de partido único en España. Y finalmente, tras dos citas electorales, logramos entrar en el Gobierno rompiendo una cláusula de exclusión histórica y conformando el primer Gobierno de coalición de la historia democrática reciente, acompañadas, además, de fuerzas regionalistas y también de los partidos vascos y catalanes. Por el camino, las élites habían dejado de engrosar a Ciudadanos, que rehusó cumplir esa función de muleta, y apostaron el resto de sus cartas a la reacción, a los poderes reaccionarios y a la fuerza ultraderechista de Vox. Y es que, desde el momento en el que se conformó el Gobierno de coalición, las élites económicas y los poderes que no están sujetos al control democrático pusieron en marcha una reacción desaforada contra el cambio político que se iniciaba en nuestro país. Lo decían esta semana en un, creo, ejercicio de sincericidio, las derechas. No se trata tanto de votar en libertad, sino que se trata de votar bien. Es decir, que si no les votas a ellos, estás votando mal. Hoy, cuando estamos casi en el ecuador de esta primera legislatura del Gobierno de coalición, creo que podemos decir que esta carrera de obstáculos en la que hemos estado inmersas estos últimos diez años ha merecido la pena, compañeros y compañeras. Creo que lo podemos decir alto y claro. Ha merecido la pena. Y es cierto que el peso de nuestros treinta y cinco diputados no siempre resulta suficiente para hacer avanzar los cambios que sabemos que necesita nuestro país tan rápido como nos gustaría. Pero es igualmente cierto que en estos casi dos años de legislatura hemos logrado avances que hasta hace poco parecían absolutamente imposibles. Voy a detenerme a hacer memoria porque creo que es importante que tomemos conciencia de todo lo que hemos conseguido en estos dos años. Hemos conseguido que el Gobierno haga una gestión de la crisis sanitaria, social y económica diametralmente opuesta a como se gestionó la crisis de 2008, dejando atrás la austeridad y aprobando unos presupuestos generales con la mayor inversión pública de la historia de nuestro país. Hemos construido un escudo social que sabemos que no es perfecto, pero que ha servido por primera vez para proteger a nuestro pueblo frente a la crisis planetaria de dimensiones desconocidas que hemos vivido en este año, con medidas valientes para frenar los desahucios y para prohibir los cortes de suministro. Hemos puesto en marcha un nuevo derecho social, el ingreso mínimo vital que ya llega a miles de personas, pero que todavía tiene que llegar a muchísimas personas más. Y hemos aportado a través del Ministerio de Trabajo el principal mecanismo de protección social frente a la crisis, que ha permitido salvar a millones de trabajadores y trabajadoras, a miles de empresas y que ha evitado los cierres y despidos masivos que caracterizaron la crisis del 2008. Hemos conseguido... ...que se adopten, además, medidas para intervenir el mercado eléctrico por primera vez en nuestro país, para acabar con los beneficios caídos del cielo del oligopolio eléctrico y para bajar la factura de la luz. Pero es que, además, hemos logrado subir el salario mínimo interprofesional 230 euros en tres años. Un 30%, compañeros y compañeras. Irene Montero, liderando el Ministerio de Igualdad, está haciendo realidad una nueva generación de derechos feministas con leyes pioneras, como la Ley Solo si es sí, la Ley Trans y LGTBI, que demuestran que la ministra de Igualdad es la mejor ministra de Igualdad que pueden tener las mujeres en este país. Un aplauso, Irene, para ti. Nada más llegar al Gobierno, declaramos la emergencia climática. Hemos conseguido la primera ley de lucha contra el cambio climático. Hemos restringido la publicidad de las casas de apuestas. Hemos prohibido la venta a pérdidas que estaba asfixiando a nuestros productores, a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos. Hemos legalizado, compañeros y compañeras, por fin la eutanasia en nuestro país. Y, aun así, no nos conformamos y vamos a por más. Acabamos de cerrar un acuerdo de presupuestos para el año 2022 que fija por primera vez establecer un impuesto mínimo del 15% a las grandes empresas de nuestro país. Y vamos a por una reforma fiscal ambiciosa para el 2022. Estamos pensando ya en la España después de los fondos europeos, porque nosotras siempre miramos más allá. Y vamos a exigir a las empresas de nuestro país que se corresponsabilicen de la reconstrucción social y económica de nuestro país y que paguen lo que les toca. Y hemos alcanzado un acuerdo histórico. Una ley de vivienda que es histórica. La primera ley de vivienda de la democracia en nuestro país. Una ley de vivienda que va a poner freno a la especulación. Que va a regular por primera vez los precios del alquiler en nuestro país. Que va a proteger a nuestra gente frente a los desahucios. Que va a impulsar un parque de vivienda en alquiler para que todo el mundo tenga acceso a un alquiler asequible. Y hoy, en un día que celebramos el acuerdo de la ley de vivienda, quiero tener un recuerdo emocionado para todos los activistas que han puesto el cuerpo para frenar los desahucios en nuestro país. Porque ellos fueron los que defendieron a la gente en la crisis del 2008 mientras el Gobierno se ponía del lado de los bancos. Ahora tienen un Gobierno valiente que se pone de su lado. Quiero darles las gracias al sindicato de inquilinas, de inquilinas que fijaron el camino, que mostraron y señalaron cuál era la senda a seguir con la ley catalana para regular los precios del alquiler. Y quiero darles las gracias y un aplauso a Rafa Mayoral, a Irene Montero, a Ada Colau y a Alejandra Jacinto, que son unos compañeros que llevan dejándose la piel por el derecho a la vivienda, primero en las calles y después en las instituciones desde hace más de diez años. Además, estos presupuestos van a suponer un aumento histórico de la inversión en dependencia. El año pasado invertimos 600 millones de euros para revertir en un solo año los recortes que había hecho el Partido Popular en materia de dependencia. Y este año volvemos a sumar 600 millones de euros más, que es la inversión en dependencia, más importante que se ha producido nunca en nuestro país. Vamos a seguir ampliando las escuelas infantiles de cero a tres años, aumentando la financiación para seguir luchando contra las violencias machistas y a subir las pensiones mínimas y no contributivas que en su mayoría cobran las mujeres más que las demás pensiones. Y en los próximos meses vamos a seguir trabajando sin descanso, compañeros y compañeras, como lo hemos hecho siempre. Vamos a impulsar la derogación de la reforma laboral, la ley de familias, la ley de salud mental, la reforma de la ley del aborto, la ley de protección de los animales o la regulación del cannabis. Son avances muy importantes, compañeros y compañeras, de verdad que lo son, quizás los más importantes en los últimos diez años. Pero es que es importante comprender que en la última década la ciudadanía de nuestro país ha caminado con un paso muy firme por la senda de la profundización democrática en nuestro país. Desde el 15M se han producido avances sin precedentes. Lo hemos visto en las victorias de los pensionistas, en las mareas por lo público, en la lucha de los taxistas, en la lucha de las Kellys, también en los jóvenes ecologistas que salían cada viernes a manifestarse y también en el movimiento por la vivienda digna. Son todas ellas y muchas más las que habría que citar hoy, pero creo que revelan y muestran una cosa que es evidente y es que en España ha soplado tan fuerte, tan fuerte el viento del cambio que a las élites económicas no les ha quedado otro remedio que atrincherarse en los poderes reaccionarios y en la extrema derecha de Vox. Frente al avance democrático de nuestro pueblo, a ellos solo les queda la reacción. Desde esas trincheras es desde donde tratan de enfrenarnos y la última ocasión se ha producido, por desgracia, esta misma semana con una condena a nuestro compañero Alberto Rodríguez, al que le quiero mandar mi solidaridad y mi cariño en un día como hoy. Porque Alberto están tratando de arrebatarle el escaño en el que democráticamente le colocaron miles de canarios y canarias los poderes reaccionarios de este país con un juicio que tiene un testimonio endeble, que no tiene pruebas, con testigos que afirman que Alberto no estaba allí y que criminalizan a Alberto por ser de Podemos y ponen en cuestión el derecho a la manifestación en nuestro país. Y esto, compañeros y compañeras, tenedlo claro, no es una mala noticia sólo para Podemos o sólo para Alberto. Es una mala noticia para la democracia de nuestro país. Pero que les quede muy claro, ni nos van a callar ni van a lograr lo que persiguen que es que dejemos de hacer política. Y a pesar de sus mentiras, de las fake news, del acoso que hemos recibido a lo largo de estos años, Unidas Podemos ha sido la principal herramienta institucional para trasladar todas esas demandas sociales primero al Congreso y después al Gobierno, frente a los intereses de quienes mandan sin presentarse a las elecciones. En estos años hemos logrado transformar de raíz el sistema político español, enterrar el bipartidismo y armar una mayoría de dirección de Estado que está haciendo avanzar a nuestro país en derechos y libertades. Los cambios que se están produciendo en España desde el año 2018 nos permiten hablar de una segunda transición democrática que todavía no ha terminado. Una transición que, como en el pasado, no va a estar exenta de problemas, de la reacción de los poderes hegemónicos que van a hacer todo lo posible para que nada cambie en nuestro país. El espíritu que guía esta segunda transición es republicano porque la República, compañeros y compañeras, es muchísimo más que no tener rey. Nuestro horizonte republicano es un proyecto de futuro que apuesta por la transformación económica, por la democracia y por la plurinacionalidad. Es un proyecto que defiende la libertad, la que solo se alcanza si nos alcanza a todos y todas. La libertad de llegar a fin de mes, de que te atienda el médico cuando estás enfermo, de poner fin a tu vida cuando el sufrimiento es absolutamente insoportable, de decidir sobre tu propio cuerpo o poder pagar el alquiler al final del mes. La libertad de los derechos frente al libertinaje de los privilegios que defiende la derecha. En este momento, nuestro proyecto se prepara para afrontar la próxima década. Para eso es este encuentro de rearme ideológico y se fija como objetivo liderar el bloque progresista en España siendo la primera fuerza. Es evidente que un gobierno en el que Unidas Podemos fuese la primera fuerza mayoritaria impulsaría con valentía, con fuerza y con muchísima más determinación los cambios que la ciudadanía de nuestro país necesita. Sin tener que invertir un tiempo valiosísimo y que, por cierto, compañeros y compañeras no tenemos porque para muchas cosas el tiempo se acaba, vamos a tener que apostar bueno, pues por un cambio amplio, por tener que apostar por ser la primera fuerza política en nuestro país y estamos convencidas además que si Unidas Podemos fuera la primera fuerza habría muchas cosas como la derogación de la reforma laboral, como la ley de vivienda o como la ley solo sí es sí que hace mucho que ya serían legislación vigente. Y al mismo tiempo no deja de ser cierto que Unidas Podemos es quien está señalándole la dirección, el rumbo de la dirección del Estado al Partido Socialista. Tampoco es difícil imaginar que sin nosotras en el gobierno nunca se hubieran tomado unas medidas tan ambiciosas para bajar la factura de la luz. Por todo ello, creo que debemos explicarle a la ciudadanía que mientras el PSOE siga siendo la primera fuerza en el gobierno, los avances en derechos van a ser mucho más lentos de lo que nos reclama la gente de nuestro país y de lo que nos exigen además los grandes retos de nuestro tiempo, el feminismo y el ecologismo. Por ello, debemos trabajar por un espacio político que crezca, que sea más amplio cada vez, que bajo el liderazgo de Yolanda Díaz nos permita hablar con más fuerzas, con más fuerzas políticas, con la sociedad civil, con la academia y construir ese frente amplio que nos permita perseguir la primera posición. porque solo el espacio del cambio tiene las manos libres de alianzas con las élites económicas y nos va a permitir acometer los cambios que necesita nuestro país. Esto es especialmente importante porque a lo que nos enfrentamos en el futuro, compañeros y compañeras, necesita de cambios que no solo son necesarios sino que son absolutamente imprescindibles. La oleada de crisis que vivimos a nivel global con los combustibles, los alimentos, la electricidad, el transporte, no son situaciones aisladas, forman parte de una crisis del sistema que estamos viviendo. Las crisis del modelo económico neoliberal que lleva décadas prometiendo bienestar a la población mientras esquilma los recursos naturales del planeta, mientras explota a millones de trabajadores en todo el mundo y precariza los trabajos de cuidados de millones de mujeres en todas partes. Sin embargo, el agotamiento evidente del modelo neoliberal no tiene que confundirnos, no tiene que hacernos pensar que su final vaya a producirse inmediatamente. Va a haber, compañeras, una reacción furibunda de las élites económicas que dirán que podemos seguir creciendo sin límites sin tener en cuenta los límites del planeta. Unas élites que, como estamos viendo en España, se atreven a amenazar a la ciudadanía cuando se toman medidas valientes para proteger a la gente. Es lo que está haciendo estos días el presidente de Iberdrola, el señor Sánchez Galán, amenazando con cerrar nucleares, cerrando plantas de fotovoltaicas de manera temporal, vaciando los embalses en verano o diciendo que con radicales no se puede gobernar. A mí lo que me parece verdaderamente radical es ganar 1.500 millones de euros de beneficios y embolsarte tú personalmente 12 millones de euros en el año 2021 cuando tu país está sufriendo la peor situación de crisis de la factura de la luz en muchísimo tiempo y se está produciendo una crisis para toda la gente y toca retirar los beneficios de las eléctricas. Creo que es evidente que el Gobierno ha hecho lo único que era sensato, retirar los beneficios de las eléctricas para poder bajar la factura de la luz. Yo le pido a nuestros socios que no flaqueen, que sean valientes y que nos mantengamos firmes en las medidas que hemos tomado porque son las medidas que nos permiten proteger a la gente de nuestro país, retirar los beneficios de las eléctricas y bajar la factura de la luz. Sed valientes porque estoy segura de que si somos valientes la ciudadanía de nuestro país nos va a arropar. Y esta Universidad de Otoño nos está sirviendo para dibujar un horizonte que sea transformador, que sea ambicioso y creo que esto es especialmente importante en la etapa post-COVID porque si algo nos ha enseñado esta pandemia es que se han generado nuevos consensos sociales y esta pandemia nos ha dejado algunos aprendizajes que es muy importante que seamos capaces compañeros y compañeras de traducir en propuestas políticas en Podemos. El primero y creo que más importante es que es el tiempo de las mujeres. Es nuestro tiempo, compañeras, y no solo el tiempo... No solo el tiempo de las que se sientan en los consejos de administración, es el tiempo de todas las mujeres. En este año y medio ha quedado claro que cuando las cosas se ponen difíciles, cuando todo, absolutamente todo, se para, es imprescindible seguir cuidando de los niños y de las niñas, de las personas mayores, de las personas con problemas de salud mental, de las personas en situación de dependencia. Los cuidados nunca se paran. Aprendimos que nos necesitamos las unas a las otras para poder tener vidas con un poco de humanidad. Y sobre todo, que cuando las administraciones públicas levantan las manos y se desresponsabilizan de los cuidados, estos recaen permanentemente en los hombros de las mujeres, ya sea dentro de sus familias o a través de los empleos más precarios. Tenemos que cambiar esto de raíz, compañeros y compañeras. En la próxima década debemos reequilibrar el reparto de cuidados entre los hombres y las mujeres, pero también entre las personas y el Estado. Necesitamos avanzar hacia un sistema estatal de cuidados que sea homologable al sistema sanitario y educativo público que tenemos. Necesitamos avanzar hacia una jornada de 30 horas semanales que sea flexible para que trabajemos todos y todas, para cuidar más, para cuidar mejor, para trabajar menos y para disfrutar más de la vida que también es para lo que estamos aquí. Las mujeres, además, tenemos que cambiar las estructuras de poder. Tenemos que llegar allí donde nunca hemos llegado, para cambiar la forma de hacer las cosas, para hacerlas de manera más colectiva, en consenso, por equipos, construyendo un Estado que escuche a la ciudadanía, en permanente alianza con los movimientos sociales. Y, además, no basta que en nuestro país el colectivo LGTBI cierre los armarios tras de sí. Necesitamos tirar los armarios por la ventana, compañeros y compañeras. Al final de la próxima década, yo aspiro a que nuestras hijas miren con extrañeza eso que se llama brecha salarial, que los hombres y las mujeres cobraban diferente por el hecho de serlo, que miren y piensen con extrañeza también en las caras de incomprensión hacia las personas no binarias, de la misma manera que yo miro con incomprensión a mi abuela, que tenía que pedirle permiso a mi abuelo para comprarse una lavadora. Eso es lo que sueño para nuestras hijas, compañeros y compañeras. Y vamos a por más. En 2030 queremos un país soberano, donde la gente viva bien. España tiene que fortalecer su Estado y utilizar todos los medios a nuestro alcance para proteger a la gente. Porque si algo hemos aprendido en este año durísimo de pandemia es que cuando las cosas se ponen difíciles solo lo público nos salva. En 2030 una empresa pública en cada sector económico estratégico de nuestro país. Una empresa pública de energía que gestione las fotovoltaicas, que gestione los saltos hidroeléctricos. Me niego, compañeros y compañeras, a que otra vez nuestro país se ponga de rodillas ante el oligopolio eléctrico. Necesitamos los sectores estratégicos bajo control democrático al servicio del interés general y que se cumpla de una vez por todas el artículo 128 de la Constitución española. Sí, se puede. Sí, se puede. Necesitamos también una farmacéutica pública para rebajar el gasto sanitario e invertir en los avances que realmente necesita nuestra salud y no en los intereses de las farmacéuticas privadas. Una banca pública que financie la economía productiva de verdad a los verdaderos emprendedores y no los que le pagan en B al Partido Popular o una empresa estatal de telecomunicaciones. Al mismo tiempo que debemos enfrentar una invasión muy peligrosa de nuestra economía por parte de los fondos de inversión. Probablemente a pocos de los que estamos aquí nos suenan nombres como BlackRock, Invesco, Fidelity, Lazar, Amundi, State Street, Millennium Group o Capital Partners y sin embargo estos fondos buitre acaparan ya nichos importantísimos de la economía española. Debemos frenar este proceso y prohibir que los servicios públicos puedan acabar en manos de estos fondos. Ya vimos lo que ocurrió con las residencias de mayores en nuestro país cuando se permite hacer negocio con los derechos fundamentales de nuestra gente. Y tenemos que hacerlo compañeros y compañeras antes de que sea demasiado tarde porque los fondos buitre no tienen más patria que sus beneficios ni más arraigo a tierra que la de la legislación fiscal que tiene ese lugar. En 2030 queremos también que nuestros servicios públicos estén entre los mejores de Europa con los profesionales mejor pagados y más queridos por su gente. La sanidad pública tiene que ser más robusta que nunca y aspiramos a que en la atención primaria te atiendan en las siguientes 24 horas desde que pides cita o a que el sistema de atención a la salud mental sea homologable al sistema de atención primaria que tenemos en la actualidad. Hoy es el día de la salud mental y solo con un buen sistema público de atención a la salud mental vamos a poder enfrentar esa pandemia silenciosa la de los problemas de ansiedad de depresión del resto de problemas de salud mental no podemos olvidar a todas las personas que sufren este terrible estigma y que nos necesitan compañeros y compañeras además en la sociedad del conocimiento queremos que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes tengan las competencias suficientes para desenvolverse nuestro objetivo es que el 100% de la juventud de nuestro país tenga acceso a estudios superiores ya sean universitarios o de FP con formación gratuita con plazas suficientes con becas con un buen sistema de becas y con el respaldo social necesario aspiramos a que nadie en el 2030 tenga que destinar más del 30% de sus ingresos a pagar su vivienda ya que cada vez más gente vea al alquiler como una opción que sea segura y factible también queremos reindustrializar protegiendo nuestro país en nuestro país industrias tan importantes como la de Alcoa porque lo que se juega en Alcoa compañeros y compañeras es si vamos a seguir produciendo aluminio en España o no todo mi cariño todo mi respaldo para los compañeros y compañeras de Alcoa nuestra economía tiene que prepararse además para una situación incierta la economía circular las reservas estratégicas de materiales así como la innovación en el reciclado la apuesta por la producción agrícola y ganadera ecológica y de proximidad van a ser claves imprescindibles de la próxima década y tenemos que prepararnos para eso frente a la incertidumbre construir comunidades fuertes resilientes y pegadas al territorio sabemos que la transición ecológica y energética se va a producir compañeros y compañeras pero necesitamos que sea ambiciosa que sus objetivos vayan más allá que se dirija desde lo público y que proteja a las poblaciones más vulnerables es urgente que restablezcamos el equilibrio la convivencia con el planeta y con nuestra tierra y que podamos volver a convivir pacíficamente con la tierra que nos da para vivir tenemos el derecho y el deber de imaginar en 2030 una España en la que el mar menor esté revitalizado y protegido como parque regional sin incendios descontrolados con más biodiversidad menos contaminación gracias al uso del tren de la bicicleta y también en menor medida del coche eléctrico en esta década la cultura debe ser también una herramienta fundamental porque es lo que nos permite formar una ciudadanía crítica y realmente libre aspiramos a construir un país en el que el acceso a la cultura sea un privilegio no sea un privilegio de quienes lo pueden pagar y pase a ser un derecho para todos y para todas pero sin olvidar nunca a los trabajadores y a las trabajadoras de la cultura que no se vean obligados a crear por vocación sino porque la cultura realmente les permite ser un medio de vida muchas gracias a la cultura la cultura es segura gracias por acompañarnos en este año tan difícil y todo esto no va a poder realizarse sin abordar los retos territoriales fundamentales que tiene nuestro país una segunda transición democrática tiene que consolidar un proyecto de país descentralizado que reconozca la realidad plurinacional y una mayor capacidad de autogobierno para los municipios porque la democracia y lo creo de verdad empieza por la administración más cercana un proyecto de país en el que quepa todo el mundo debe lograr un encaje institucional en el que todas las realidades territoriales se sientan cómodas y también hacer frente al reto demográfico frenar la brecha entre el campo y la ciudad y revitalizar el medio rural para que nadie deba marcharse por obligación de sus pueblos tiene que ser una de nuestras prioridades y debemos utilizar la transición digital como una aliada en este camino en Podemos somos conscientes de que todo esto no vamos a poder hacerlo solas necesitamos un nuevo proyecto internacional porque estamos en una nueva etapa el neoliberalismo es un proyecto internacional y su superación debe serlo también hay que impulsar el proyecto democrático y popular quiero aprovechar para darles la bienvenida el agradecimiento a todos los compañeros y compañeras internacionales que nos acompañan hoy aquí porque con ellos y con ellas vamos a ser capaces de enfrentar la reacción que se extiende ya en Colombia en Brasil en Hungría y tenemos la obligación de crear redes y políticas y civiles que nos permitan parar la reacción por eso quiero darles las gracias por estar hoy aquí y darles las gracias por compartir con nosotros y con nosotras sus luchas porque al final vuestras luchas son las nuestras y las sentimos como propias muchas gracias por estar aquí compañeros y compañeras nos vamos a necesitar para encarar la lucha contra los privilegiados entre los privilegiados vivimos en un mundo en el que los ricos entre los ricos se pueden permitir hacer turismo espacial mientras nuestros pueblos viven la peor crisis económica en 100 años vamos a tener que enfrentarles unidas para construir sociedades más justas y sobre todo más felices porque tenemos derecho a la felicidad nosotros vamos a seguir apostando por ensanchar la democracia pero sobre todo por ensancharla de verdad incorporando a todos aquellos sectores que nunca han estado llamados al progreso en nuestro país a los niños y las niñas a las mujeres a las personas mayores a las personas migrantes a todas las que han visto pasar el progreso ante sus ojos pero nunca se han podido subir en él necesitamos que la democracia llegue a todos los rincones y que no se quede a la puerta de las empresas ni a la puerta de nuestras fronteras y esta labor de democratización tiene que poder llegar también a los poderes profundos del Estado especialmente a un poder judicial que se encuentra en este momento en nuestro país en rebeldía para ello y con esto quiero terminar os necesitamos a cada una de vosotras y de vosotros siempre lo digo pero sabéis que lo digo de corazón la militancia es el corazón de Podemos es lo mejor que tiene este proyecto yo quería terminar quería terminar esta intervención dándoos las gracias de todo corazón como vuestra secretaria general en este año y medio tan difícil como siempre dice Pablo Iglesias un militante tiene que estar allí donde más falta hace habéis estado donde más falta hacía compañeros y compañeras muchísimas gracias habéis estado en las asociaciones vecinales en los bancos de alimentos siendo nuestras bocas para explicarle a la gente de nuestro país las medidas que estamos consiguiendo y que sin embargo nunca van a salir en los medios de comunicación desmintiendo fake news transmitiéndole cariño a toda la gente que se cansa que se agota que está harta de escuchar el acoso y las fake news que recibimos y con todo mi cariño os doy las gracias de corazón termino ya porque no quiero despedir esta uni de otoño sin dar las gracias a todos los que habéis participado también en las mesas en esta universidad de otoño y dándoles la bienvenida a nuestra mesa de honor una mesa que me hace sentir enormemente orgullosa de la capacidad que tiene este proyecto político de seguir cambiando las cosas de raíz en nuestro país quiero darle las gracias y un fuerte aplauso a Álvaro García Linera ex vicepresidente de Bolivia un compañero valiente que ha tenido que enfrentar en su país un golpe de estado y se levantó su pueblo se levantó y ellos se levantaron para recuperar la democracia sois un ejemplo compañero muchísimas gracias bienvenida también Ofelia Fernández una jovencísima y admirada legisladora feminista que ha venido desde Buenos Aires y que también es un ejemplo para nosotras bienvenida Ofelia bienvenida María José Pizarro congresista colombiana y mujer valiente que conoce muy bien lo que es la represión y que lucha cada día por la paz y el bienestar de su pueblo bienvenida a Manuela Dávila una referencia incontestable de la izquierda de la política y de la izquierda brasileña es un honor tenerte con nosotras Manuela bienvenida a Idoya Villanueva una de las personas más trabajadoras más inteligentes y más admirables y más admirables que conozco bienvenida Idoya gracias por tu trabajo y por último es un honor tengo el corazón emocionado y ensanchado de tenerle otra vez con nosotras muchas gracias muchas gracias Pablo Iglesias gracias a todas por estar aquí hoy volvemos a demostrar que Podemos va a seguir siendo la herramienta imprescindible de cambio en nuestro país para cambiarlo todo muchísimas gracias compañeros y compañeras aplausos 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 aplausos